En febrero de este año 2016, un jovencito estaba obsesionado con la música satánica. Un día buscando por internet, el muchacho encontró una canción esotérica, de la cual escuchó 5 minutos. El chico se dio cuenta que estaba siendo hipnotizado por este audio, apagó la música, pero era muy tarde, pues se abrió un portal dimensional en la pared de su habitación. De dicho portal salieron 3 demonios, que lo arrastraron al portal. Este niño fue llevado al antimundo. Un lugar tenebroso y lleno de criaturas sobrenaturales y misterios. Desde que el niño fue raptado por medio del portal, nunca ha vuelto a aparecer. Sus padres lo han estado buscando. En la actualidad ellos han contactado con místicos y brujos para que les ayuden. Incluso han hecho rituales místicos para intentar contactar con su hijo, pero sin éxito. Se dice que el niño está buscando la puerta en el antiguo mundo para poder salir de esa dimensión y poder regresar al mundo material con su familia. ¿Será que acaso el joven encontrará el portal para regresar a casa? Ah, dice que lo sabemos, que cuando entras a esa dimensión ya nunca puedes regresar. Pues la única manera de salir sería solamente con la ayuda de un ángel o un ser supremo que sacara el alma del joven de ese lugar. Sin duda alguna debemos tener cuidado con lo que escuchamos, en especial con esta clase de música que tienen frecuencias que pueden abrir portales a otros mundos. Y si usted escucha esta clase de música, corre el peligro de abrir un portal dimensional y contactar con entidades máquinas que te podrían llevar a un lugar del cual jamás podrás escapar y pasarán las últimas horas de tu vida en ese infierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!